Centro abierto por derecho para Romero, ahí se van a juntar por primera vez Romero y Bonet, va Romero, Romero se metió en el área, enganchó, cuidó la pelota, marcó, no cayó Romero, pide pena el Romero. Para mí existió el toque. Alcanzas Ceballos en la réplica, marca Richard Ortiz, Ortiz rechazó, busca Teto, marca Bonet, sigue Bonet, adelanto la pelota sin precisión. Ahora Luis Cardoso, Cardoso rechaza de zurda, ya estamos puestos para volver a verla jugar en cualquier momento, se cayó Romero en el área de Cerro Porteño, ahí está el enganche ante el Monobrites. Sí. Lo tocó Monobrites a Romero, viene el centro.